Esta noche a las 20. José Yuri, el más famoso cirujano plástico argentino, va a estar aquí. Miles pasaron por sus manos y miles van a pasar. Nos va a contar también qué le haría, por ejemplo, a los candidatos, a de la Rúa, a Cavallo. Todo aquí, esta noche, sin secretos para usted. Todas las preguntas. También le vamos a preguntar qué le haría a Enrique. De canje, a las 20. De revista Buena Salud.